Vamos a montar una bici. La sacamos de la caja y soltamos la rueda delantera. La subimos a un bote y quitamos las protecciones. Montamos la rueda delantera apretando las dos tuercas con una llave de 15mm y asegurándonos de que quede bien central en la horquilla. Vamos a amarillar. Empezamos aflojando los tornillos de la potencia. Colocamos el marillán en su sitio y apretamos los tornillos asegurándonos de que quede bien central. Ajustamos los tornillos de la potencia dejando la misma separación arriba y abajo. Cada pedal corresponde a un lado de la bici, no son intercambiables. Fijaos cuál es el izquierdo y cuál el derecho. La rosca es diferente. El pedal debe rascarse con la mano antes de usar la llave. Hacemos lo mismo en el lado izquierdo apretando al contrario. Este paso es para todos los que queráis ir con piñón fijo. Primero quitamos la rueda aflojando las dos tuercas con la misma llave que hemos usado para la rueda delantera. Ahora soltamos la cadena. Una vez la rueda trasera quede libre, con las herramientas adecuadas apretamos el piñón y el lockring o contra tuerca. Volvemos a colocar la rueda. Empezamos a montar la cadena por el piñón y apretamos la rueda tensando la cadena. Desembalamos el sillín y lo colocamos en su sitio a la altura deseada. Vamos ahora con los frenos. Aflojamos el tornillo, acoplamos la maneta al manillar y volvemos a apretarlo. Repetimos lo mismo con el otro freno. Ahora fijaos como monto el puente trasero. Soltamos el tornillo y lo colocamos en su sitio de esta manera ayudándonos con la llave. Separamos el cable de la funda y lo introducimos en la maneta hasta dejarlo acoplado. Lo volvemos a pasar por la funda hasta el final. Metemos el cable por el puente de freno y por la ranura donde luego quedará aprisionado. Cerramos el puente con la mano y fijamos el cable en una posición que no es definitiva pero nos ayudará con el siguiente paso. Nos aseguramos de que al frenar las zapatas asienten en la zona de frenado. Si no es así, ajustamos el freno soltando las zapatas y frenando las pondremos en su sitio antes de apretarlas. Acabamos fijando el cable de freno al cuadro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!